Y ahora, otro secreto de Photoshop Guru para oscurecer imágenes. Con la imagen abierta, te vas al panel de canales y vas a elegir canal por canal. Te vas a quedar con el canal más iluminado. Control-Click para activar la selección. Control-C, clic en RGB, clic en capas, Control-V. Vamos a ocultar el fondo para que veas tus zonas iluminadas. Son esas las que vamos a trabajar. Muy bien, activamos otra vez el fondo. Y ahora, vamos a elegir un modo de fusión para que nos quede un poco más oscura. Yo he elegido multiplicar. Vamos a comparar el antes y el después. ¡Brutal! ¿Qué tal te pareció esta técnica? Déjanos un comentario, suscríbete a este canal, comparte esta información. Yo soy el profe Henry Pineda.